En el día de ayer, en Twitter, estuvo todo el equipo que está a cargo de Diablo, el director Joe Gell, el director general Rod Ferguson, inclusive el mismo Perradar, más toda la comunidad que quería saber un poquito más sobre Diablo 4. Aunque anunciaron cosas, la mayoría que ya se sabía, tocaron temas como en el video anterior, que es la mecánica única clase del druida. Son cosas bastante interesantes. Se estuvo traduciendo todo y vamos a todas las respuestas que se estuvieron dando en este estilo podcast grabación para resolver dudas a la comunidad. En este Preguntas y Respuestas de Diablo 4, que fue en este Twitter Gaming Podcast, estuvo a cargo de Daniela Rodríguez, quien es. Es la jefa del departamento de marketing para Diablo 4. Arrancó por darle la bienvenida a todo el mundo y que solamente es el comienzo de un gran proyecto de presentaciones que, como parte del departamento de marketing de Diablo 4, se enorgullece de mostrarles. Dice que fue importante para todo lo que es el equipo que está detrás de Diablo 4 encontrar la manera que todos nosotros no pasen demasiado tiempo sin tener noticias sobre el juego, sobre el desarrollo y los momentos importantes en el calendario hasta la salida del mismo, que de esta manera todo el equipo se había predispuesto a que la información esté siempre para los queridos jugadores y que es primordial tener un extra que le muestre todo lo comprometido que están. Diablo 4 también empezó diciendo que tiene una rica estructura artística que lo hemos visto en el video de la Catedral, que también tienen el video, lo dejaré acá arriba para que vayan a verlo. Y esto se debe a que desde sus inicios había encontrado el arte gótico muchísimo material para que se pueda trabajar esas líneas de diseño. Que así fue como John Mueller, que es el director de arte de Diablo 4, presentó la idea sobre pintar la Catedral Real para lo que era la cinemática, donde todos se miraron el estudio y dijeron, hay que hacerlo. Ahora sí, después de esta presentación, vamos a las preguntas que le hicieron a Joe Shelley y Rod Ferguson. La pregunta número uno de la comunidad fue, ¿cuántas veces se puede participar en el sorteo para que la pintura esté en la Catedral? ¿Es posible que Miss Mascota también lo esté? A lo que respondieron es que solo es posible mediante el registro, de manera que, sin importar cuántas clases lleves al máximo nivel, solo se podrá obtener un registro para participar. Y con respecto a si la mascota de quien gane la chance de tener su pintura en la Catedral, es posible. Ellos entienden que para muchos su mascota significa su vida entera, pero creemos que en estas circunstancias, lo ideal es que tu rostro quede inmortalizado para siempre en ese bello lugar. Nosotros somos la leyenda, es lo que decía Rod Ferguson y Joe Shelley. Pregunta número dos que hizo la comunidad, ¿qué es lo que pueden contarnos sobre el crossplay de plataformas en Diablo 4? ¿Es solo para plataformas que comparten generación o todas estarán involucradas? El crossplay es total, tú puedes jugar con todo el mundo, y la idea de Diablo 4 es que ya no tengas que preocuparte por saber si todos tus amigos podrán sumarse, teniendo diferentes consolas y plataformas. Además, el crossprogress también recibe el total de los beneficios. Vas a poder jugar en casa con tu consola favorita, y luego ir al trabajo y en tu tiempo libre, seguir jugando en una PC con ese mismo personaje. La pregunta número tres fue, ¿en qué idiomas estará disponible la beta? La beta tendrá un sistema de identificación de idiomas, es por eso que cuando ingreses con tu cuenta, se va a volver súper importante que seas claro con respecto a la zona de servidores que vas a escoger. Ojo con esto, esto va a determinar de forma automática las distintas opciones de idiomas que vas a poder elegir. Vale aclarar que en el lanzamiento del juego de manera oficial, vas a tener la posibilidad de jugar en más de 27 idiomas. Pregunta cuatro, ¿vamos a tener la posibilidad de customizar nuestros personajes en la beta y guardar este mismo diseño para el juego final? ¿Podrás customizar en la beta todo lo que gustes de tu personaje, en torno al límite que la beta te ofrece? Teniendo en cuenta que se trata de una beta y solo del primer acto, con respecto a guardar este diseño para el juego final, era una idea que manejaban nuestros diseñadores, pero que al final de testearlo varias veces decidimos dejar de lado, ya que el juego final tiene texturas y agregados que la beta no. Y si algún diseño de la beta no llega al 100% igual al juego, podrían existir algunos problemas. Es por eso que mi consejo es que si has conseguido una customización atractiva en la beta y quieres repartirla en el juego, toma una screenshot y listo. Pregunta número cinco de la comunidad, ¿puedes contarnos un poco más sobre la beta Wolf Pack, que es la mascota del logo? Mucha gente nos está preguntando en cómo funciona este Wolf Pack. La realidad es que solo es una skin bonita, que queríamos regalar a quienes pongan el máximo empeño en la beta. De más, está decir que esta skin no tiene ningún beneficio de poder en el juego y justamente ninguna skin en el juego lo hará. Pregunta número seis, ¿cuál es la clase que recomiendan o que ustedes jugarían en las betas, tanto la early como la pública? A lo que conté es tanto yo, dice Joe Shelley, como Rod Ferguson, vamos a poder coincidir en que el personaje a descubrir e intensificar en las betas es el druida, algo que habían mencionado en el último live stream, que fue el que más trabajo les había dado y que más trabajo le habían puesto. Hemos puesto tanto trabajo en él, en sus mecánicas, en las animaciones de sus skills, así como en cada una de sus transformaciones que para nosotros se volvió una clase muy querida. De más, está decir que el nigromante y la hechicera tienen sorpresas para todos, ojo con esto, y que el bárbaro y la pícara sacarán lo mejor de aquellos jugadores más exquisitos. Pregunta número seis, ¿el trailer de la beta tiene algún spoiler del juego al que debamos prestar atención? Realmente todo el arte de Diablo siempre tiene algo para contarnos, así que aquellos que nos conocen desde hace más tiempo van a poder identificar ciertas cosas. Por otro lado, la cara de Rod Ferguson está presente en algún lugar de la catedral, así que todos están invitados a tratar de encontrarla. Pero más allá de esto, no hay información fundamental que afecte el juego en nuestro trailer. Pregunta número siete, ¿Qué podemos esperar con respecto al crafteo en las betas que vienen? El crafteo en Diablo 4 es primordial y ha sido uno de nuestros mayores desafíos presentar un sistema de crafting que le muestre a los jugadores qué tantas horas de farming valen la pena y que tú puedes craftear para tu clase el ítem que desees, y que crea más conveniente de testear. Pero vale recalcar que el craft se vuelve súper interesante e intenso en el endgame, que es donde toma protagonismo. Podrás hacerlo en la beta, por supuesto, pero justamente como se trata de una beta, estarás obteniendo ítems mejorados y nuevos continuamente, de manera que no sé si aconsejaría invertir demasiado tiempo en esto. Pero en cuanto a las características de la beta, sí. Podrán ir al armero y craftear ítems que estén al alcance de lo que la beta permita. Pregunta número 8. ¿Cómo funcionará el juego con respecto a quienes jugamos con Shostik? Pregunta que me han hecho incluso a mí muchísima gente. Realizamos un trabajo genial con respecto a esto. Hemos creado un sistema de target tanto para PvE como para PvP, además de un sistema de navegación libre con asignación de botones para que cada uno tenga la posibilidad de jugar a su gusto. Con respecto al sistema de target para PvP, no queremos que quienes no utilicen controles se sientan damnificados, así que todo esto estará funcionando solo cuando personas de plataformas se encuentren. De igual manera, hay un equipo completo trabajando en esto que realizará actualizaciones mensualmente. Pregunta número 9. ¿En la beta habrá separación de servidores por región o será absolutamente abierto y jugaremos donde nos guste? Con respecto a esto, hemos sido bastante severos. No queremos que nada ni nadie afecte la jugabilidad que esperamos que encuentres en Diablo 4. Es así que cuando tú ingreses al juego, deberás elegir en qué región vas a jugar y esto adaptará tu partida a la región correspondiente para que puedas disfrutar del juego en su máximo esplendor. Pero si lo que tú quieres es sumarte a la partida de un amigo que no pertenece a tu región, claro que podrás hacerlo. Solo debes ser consciente de que esto quizás afecte tu jugabilidad. Pregunta número 10. ¿Diablo 4 regresará a la oscuridad que nosotros conocemos o cómo hemos conocido Diablo? Tenemos la noción de que Diablo nació como un juego oscuro y que fue eso lo que atrapó a muchísimos de ustedes. A sumarse en la lucha contra los demonios. Todo nuestro equipo gráfico viene trabajando desde hace muchísimo tiempo en un juego que respete esas bases. En un juego que le devuelva a cada uno de nuestros jugadores la posibilidad de sentir que está en un juego terrorífico, abrumador y que todo el tiempo pone a prueba cuánto pueden resistir nuestros ojos. Pregunta 11. ¿Hay alguna manera de que conozcamos más sobre Lilith? Bueno, ella es en realidad una vieja conocida, pero entendemos que tenemos muchos nuevos amigos, así que lo que puedo contarles es que jugando la beta de manera detenida y con atención, podrás conocer y aprender muchísimo sobre Lilith. Ella es un personaje clave en esta historia y en toda la historia de Diablo. Sabemos que es la hija de Mephisto y que junto a Inarius fue creadora de Santuario. A través de todo el juego vamos a poder ir conociendo su historia y cómo ella se vuelve fundamental en este juego. Con respecto a si existiera la posibilidad de conocer más sobre ella a través de otros medios, bueno, tendrán que esperar para saber eso, ¿no? ¿Pueden darnos más información sobre el nigromante antes de que llegue la beta? Bueno, el nigromante es una clase especial para nosotros, lleva muchísimo tiempo siendo parte de Diablo y lo seguirá siendo. Es por eso que cada vez que regresa a la franquicia muestra una faceta de gameplay distinta. En este caso, quisimos mostrar más de su esencia, mostrar su historia, porque combate los demonios, un ser tan oscuro. ¿Por qué tiene estas habilidades? Realmente hemos trabajado muchísimo en respetar la historia del nigromante, en sus ejércitos, de ayudantes, en sus magias, en su oscuridad. Además, este nigromante tiene algo distinto a todos los demás. Es un nigromante que viene a demostrar que su clase merece ese reconocimiento. Disfrutarán muchísimo jugando con él. Pregunta 13. ¿Tendremos chat y chat de voz en la beta? Sí, absolutamente. Todos nuestros sistemas de comunicación están activos para la beta. Hemos calibrado un sistema de chat de voz exclusivo en game para que ya no dependa solamente de plataformas externas al jugar con amigos. Esperamos les agrade y con el correr del tiempo nos ayuden a mejorar cada día más. Pregunta 14. ¿Qué tan importantes serán las mecánicas a la hora de jugar? Bueno, esto sí no lo hemos respondido hasta ahora. Serán súper importantes. Queremos un juego que desafía a todos aquellos que se animen a interactuar con nuestro en game. Que está justamente pensado para que no sea solamente un juego de cliquear, matear y farmear. Deberás conseguir bastante maestría en tu capacidad como jugador si quieres sobrevivir a nuestro en game. Pero claro, el juego en sus inicios tratará de ir mostrándole a todos aquellos que no tienen tanta experiencia cuál es la forma de progresar y mejorar sus habilidades como jugadores de Diablo. Con respecto a la beta, podrás revisar muchísimas mecánicas. Sobre todo con el Durida, ya que él tendrá muchas transformaciones habilitadas que disfrutar. Así que son bienvenidos todos aquellos que gusten de jugar de una manera más técnica y pro. Pregunta 15. ¿Qué tienes para decirle a alguien que nunca ha jugado Diablo? Pero ¿realmente vale la pena jugar Diablo 4? Bueno, es raro que respondamos esto, pero lo hacemos igual. Este juego es absolutamente nuevo, tiene un trabajo de muchísimos años encima y es quizás el primer juego de Diablo que tienen miles y miles de horas de feedback de nuestra comunidad. Siendo esto una de nuestras principales guías para saber qué juego es tan esperado y creo que además es el típico juego en el que dices Wow, tiene todo lo que me gusta. Es como si un jugador lo hubiese pensado. Por último, la última pregunta de la comunidad. ¿Se podrá streamear la early beta y la open beta? Obviamente que sí, por supuesto. Le damos la bienvenida al universo de Diablo 4 a todos aquellos que gusten de sumarse, sean jugadores activos o no. Así que todos podrán compartir su experiencia. Ahora sí, quiero que me dejen sus respuestas abajo en la caja de comentarios. ¿Qué opinan de las preguntas que hizo la comunidad? ¿Qué opinan de los que estuvieron respondiendo? En el anterior video también tiraron una cosita por ahí de lo que es la mecánica del druida. Acuérdense que el druida es el que más esmero y más trabajo le han llevado y siempre hablan del druida cosas maravillosas. Quiero saber, quiero usarlo para la próxima beta de verdad. ¿Qué personaje van a elegirse? ¿Les gustó el tema de las preguntas y respuestas? La verdad que hay un montón de publicidad que ha estado dando vuelta alrededor de la comunidad. Y nada, diableros, este es nuestro año. Va a salir Diablo 4 y la verdad que tengo muchísimo hype. Espero que de verdad, de corazón, esté a la altura de lo que es la saga de Diablo y vaya más allá de lo que pudo ir Diablo 3. Que ya hemos hablado mucho de eso. Así que sin más, acuérdense de suscribirse al canal. Acuérdense que tenemos el Discord de Diablo 4 Hispano para todos los diableros que quieran hablar solamente de Diablo. Nuestra página web es Diablo4Hispano.com donde estamos desarrollando el sistema de Builder y espero que lo apoyen donde van a poder compartir sus propias builds. Van a poder armarla ahí mismo, votar cuál es la mejor. La verdad que se vienen muchísimas cosas que no saben. No saben todo el trabajo que está dando. Tienen nuestra página web Mundo MMO que se la voy a dejar también abajo que es un proyecto enorme. Estoy a toda gente, estoy a toda. Se está trabajando mucho así que lo voy a dejar ahí. Donde se va a estar sorteando dos Diablo 4. Voy a estar sorteando un Diablo 4 para suscriptores en mi canal de Twitch y otro mediante Mundo MMO. Así que nada, voy a estar sorteando muchos Diablo 4 para los que no puedan acceder. Y se van a estar entregando el 16. Otra de las cosas, se está cerrando el formulario para la guilde Diablo 4. También les voy a dejar el Discord ahí de la comunidad de Caos, mi comunidad. Donde ya tenemos más de 200 y pico, ya vamos por un montón de gente. Así que no se queden sin jugar solos. Sin más, los espero hasta el próximo video que se vienen full videos. 13, 14 videos de todo lo que es el Mundo Diablo hasta la salida de la beta. Gente, estamos con todo. Gracias por el apoyo. Acuérdense de suscribirse, me van a ayudar mucho. Estamos en camino road to 20.000 suscriptores. Así que de verdad se los voy a agradecer mucho. Hasta el próximo video gente y ahora sí. Hasta el próximo video.